ProPina ha presentado un recurso de amparo por el tema del gas, también la recategorización de Pinamar como zona fría, recordemos que se quedó afuera sin, entró Mar del Plata, Mar Chiquita, pero Pinamar no. Nosotros el pasado martes presentamos una acción de amparo en el Juzgado Federal de Dolores, planteando un poco una media cautelar contra resoluciones emanadas por el Ministerio de Energía y Minería, por el ente regulador del gas, que es el Enargas, justamente por resoluciones que se han dado, se han ido dictando en este recurso de 2017, los cuales consideramos que son arbitrarias, que vulneran el interés económico de los usuarios y por supuesto esto trae una privación de tener una vida digna que tiene que tener cualquier ciudadano, ya que se encuentran parados por la Constitución Nacional y por diversos tratados con jerarquía constitucional, para dictaminar una medida para mejor proveer, medida cautelar de no innovar, esto significa que el Estado se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario y que se aplique el cuadro tarifario anterior. Además, como bien decía, se hace un planteo subsidiario de incorporar a Pinamar dentro de los 25 distritos que forman parte de la subzona de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es la zona fría, quizás levantar el umbral de frío para Pinamar e incluirla dentro de esa resolución que es la 43-43 del 17, donde se incorpora a Mar Chiquita y a Mar del Plata, estando tan cerca, digamos, es lo que se está tratando en el amparo de poder incluir. ¿Por qué desde el Ejecutivo no han obtenido respuestas? ¿Qué ha pasado con el OMIC, que es el órgano que se supone que tiene que tomar todos estos reclamos? Para mí es una falta de compromiso para aquellos que votaron y que confiaron en nuestro Intendente, que es el que nos tiene que representar. Bueno, por eso es que Propin, desde su bloque, de sus cinco concejales, interponen este recurso también en representación de todos los ciudadanos que también nos eligieron a Propin para que sean representados. Se está haciendo difícil pagar los servicios, ¿no, Roberto Dolores? Ya sabíamos que venía en un aumento muy abultado, muy abusivo, y al recibir las facturas realmente a la gente se le ha puesto muy difícil. Hay gente que alquila, hay quien tiene su casa con humildad y con su trabajo, lo cual hoy está muy difícil también. Quienes trabajan en la construcción o quien trabajan por su cuenta, quienes tienen comercio, están trabajando este año mucho menos que otros años. y realmente se ve reflejado en la factura de gas, donde tienen que priorizar pagar el gas antes que pagar o un alquiler o lo que necesitan para vivir, porque realmente ha sido un abuso el aumento de gas y de luz, y realmente está costando mucho y la gente se siente muy desconforme con respecto a eso. Por eso nosotros también, no solo ahora, sino ya desde el 2016, que venimos presentando notificaciones al Ejecutivo para que tome cartas en el asunto, para que cuando recibiéramos estos aumentos la gente pudiera verse representado por quienes deben para poder bajar este consumo, sea considerada zona fría para que los aumentos no sean tantos. Por eso ProPIN hoy presenta un recurso de amparo. Se dan muchas veces, dicen ahora, porque hay elecciones, pero no es así, lleva sus pasos cuando corresponde y bueno, en este momento realmente ha sido muy fuerte el aumento, las facturas han sido muy pesadas y realmente hay que tomar las cartas en el asunto para poder cortar con estos abusos. Son tarifas muy altas, según el INDEC, ¿no? La mitad de los argentinos ganan menos de 10.000 pesos por mes y una tarifa de 3.000, 4.000 se hace prácticamente imposible pagar. De hecho, los vecinos nos manifiestan la imposibilidad de poder cumplir con esas facturas, lo cual, bueno, también por supuesto esto conlleva al temor que le genera el corte del servicio. Entonces, nosotros lo que le estamos aconsejando es que ellos muestren intencionalidad de pago, que acerquen a la empresa lo que puedan, lo que acerquen de 200, 300, 500 pesos, lo que vayan pudiendo, a los efectos de que el servicio no se les corte. Por lo menos hasta que salga, hasta que, bueno, ver qué resolución se tiene, el juez qué dictamina con respecto a la medida cautelar, que en los próximos días calculo que vamos a tener alguna notificación sobre eso. ¿Son optimistas al respecto? Sí, sí, claro, claro. La acción de amparo está bien fundamentada, debería salir a favor, a favor de todos los usuarios. Gracias por ver el video.